¿Alguien en cuanto a su informe sigue en pie? Seguimos en pie que sea el 12 de septiembre a las 12 del día. Espero en Dios que todo salga bien y que ese día estemos por ahí escuchando el informe del presidente municipal. ¿Quiénes estarán presentes? Simplemente el cabildo, regidores, síndicos, algunos invitados especiales, autoridades electas, autoridades en funciones, tanto municipales como estatales, y el alcalde de la Aero, Texas, y algunas autoridades norteamericanas.